¿Qué hace Jimena que no baja? No sé. ¿Qué hace Jimena que no baja? Ay, caracolitos, caracolitos. Ustedes que todos lo saben. ¿Me pueden contestar si va a venir mamá? Pase. ¿Qué pasa, mi niña? Abajo la están esperando. Me da mucha pena, Javier. Es mi primer cumpleaños sin mamá. Pero abajo están sus compañeras. Y hay una de cosas ricas. Y los regalos. La mesita llena de paquetes. Mamá, ¿sí te ha acordado de mi cumpleaños? Hombre, bueno, sería que no. ¿Y por qué no viene entonces? Bueno, no habrá podido terminar lo que estaba haciendo. ¿Y qué estaba haciendo? Bueno, pues... Y no pregunte cosas que no sabrá responder a este pobre viejo. Viejos, son los trapos. Gracias. Y piensa, hijita, que si tu mamá pudiera, estaría a ti. Vendría. Hace rato que te esperara abajo, Jimena. Hay que proceder como una verdadera dueña de casa. Javier, ¿qué es eso de ilusionarla con que la madre podría venir a su cumpleaños? No sé, señorita. Pero la vi tan triste. Es preferible que esté triste. Y no con la cabeza llena de fantasías estúpidas. Y tira enseguida estos caracolitos. No los quiero ver más en esta casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Nunca viste llorar a alguien? Sí. Pero no me gusta. Toma. Toma. Gracias. Y perdón. No, no fue nada. ¿Estás mejor? Má, ¿sabes? Yo te comprendo. ¿Qué me comprendés? Mira, te explico. Yo vi la cosa. Vine a traer a mi hermana y cuando pasó eso, yo ya me iba. Y te vi aquí llorando y... Bueno, acá estoy. Y te digo que te comprendo porque yo tampoco tengo madre. Murió, ¿sabes? ¿Y la tuya? Esta de viaje. Disculpame. Te entristecí de nuevo. Tarado soy. Lito, ven y que nos vamos. Voy. Mi hermana. Bueno, me voy. Esperá. Gracias. Me llamo Pablo, ¿y vos? Jimena. Chao. Chao.